Hola buenas, este va a ser el último vídeo creo, no tengo mucho más que contar de Final Fantasy 9, y como ya dije este es el vídeo donde explico los backups, es el vídeo de los mancos básicamente, porque si no eres manco no deberías ver este vídeo, aunque he de decir que todo el mundo, incluido yo, varias veces he tenido fallos y no sabía los backups y está bien saberse los backups, aunque yo soy más de si sale mal algo reinicio y ya está, pero siempre está bien saberse algunos backups porque hay situaciones donde no hace falta reiniciar, con solo modificar un poquito la ruta y ya está bien, veamos, este, enseño por aquí, tengo esto, esto es un excel pero no lo voy a subir, le hacéis una screenshot y ya está, me da palo subirlo, porque además tengo puesto varias cosas y vas a estar explicando, esto significa esto, esto significa lo otro, así que le hacéis una screen a esto y ya está. ¿Qué vemos aquí? lo que vemos aquí es, este es Zidane, Freya, vale, Zidane, Freya, lo veis aquí, Zainer y Amaran, esto no hagáis caso, es la experiencia que más o menos debería tener, acaba el nivel 24, Freya también acaba el 24, Zidane acaba el 32 o 31, está en el 28, aquí, más o menos, esto no es exacto, dependiendo de los enemigos que os encontréis, de los que matéis, etcétera, pero más o menos está por esos rangos. Entonces, ¿qué tenemos aquí? este es Zidane, Zidane, tengo puesto, ¿qué? entre los dos magos, en Gixamaluk Groto, en el disco 1, tenemos dos peleas contra dos magos, cada pelea son dos d'ap, y tenemos dos peleas, pues cuatro d'ap en total, con lo cual yo cuento, cuatro d'ap, estas son las habilidades importantes, locomotion,ínardi, ambush killer, todas esas mierda no las cuento. Antibody que necesita 20, el nombre de la habilidad, el AP necesario 20, este es el enemigo que nos encontramos, el AP que recibimos, y esto es lo que nos queda. Antibody, después de las dos peleas contra los dos enemigos, los dos Black Mages, que nos da 4, nos queda 16 de Antibody. Fácil, ¿verdad? Pues así está el asunto. Peer Killer, empezamos aprendiéndolo contra Gita Maluke, nos da 5, pues nos queda 15. 13, Angelic Gars nos da 9, Stropper, que es el enemigo que tenemos que, Stropper o cualquier enemigo en Jifatree, ¿te acordáis que os dije que tenéis que matar a uno al menos? Pues nos da 2 de AP, cualquier enemigo, 2. Y el Jifatree Inside, que son los enemigos fijos que siempre nos van a salir, recibimos 5 de AP siempre, por lo cual lo aprendemos aquí. Aquí deberíamos aprender Beer Killer. ¿Veis? Es muy fácil. ¿Qué son estos asteriscos? Significan que recibes habilidad incluso cuando... aunque sigues recibiendo el poder de habilidad AP, puntos de habilidad. con lo cual son backups. Por lo tanto, Insomniac. 26 después de los 2 magos. 24 después del mago de Burmecia. Contra el Lion recibimos 5. Contra los soldados y los magos, 13 en total, en todo Cleira. Nos quedan 6. Y contra los perros y los magos en Alexandria, cuando huimos con Daga, 6. En teoría, aquí lo aprendemos. Si hemos muerto contra los magos estos, o contra algunos magos de aquí, o contra algún soldado, y nos falta algo de AP, sabemos que contra Ralwy y Mago vamos a recibir 7 aquí. Con lo cual, Insomniac, el 99,99% de los rangs lo aprendemos de sobra. Aunque muramos aquí, aunque muramos incluso en Unlion, vamos a recibir 7 gratis. Aquí. Por lo cual, Insomniac no debéis preocuparos porque siempre vais a aprenderlo. Man Eater, siempre vais a aprenderlo. Como veis, 21, 19, 14. Aquí, lo aprendemos. No sé por qué lo aprendemos. 21. Estoy fallando en algo. Bueno. Creo, 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 creo que me falla algo. Es decir, parece absurdo, en plan, aquí uno y luego aquí lo aprendemos. Pero creo que aquí recibimos uno más de AP. Y si no, pues nada, mira, lo cambio hasta. Así lo veis. Vale, pues uno de AP nos queda, y aquí lo aprendemos. Es decir, que si morimos aquí, igualmente tenemos 6. Igualmente, si morimos, aquí recibimos 7. Con lo cual, Didan aprende Man Eater siempre. Siempre. Es muy difícil no aprenderla, a no ser que te equivoques de equipamiento, evidentemente. Y no recibes ninguna AP en ninguna de estas peleas. Por lo tanto, aparte de esto, que lo voy a comentar luego, primero os he hecho, os voy a apuntar los puntos clave. Estos son los puntos clave. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué he hecho esto? Vamos a ver. ¿Por qué con Freya, no? Tenemos que contra el Lion, recibimos 5 de AP. Necesitamos 4 de AP para aprender antibody. Estamos en este punto y luchamos contra el Lion en Cleira. Si Freya sobrevive, nos da 5 de AP al Lion, y aprendemos antibody. ¿Por qué no voy a poner un backup de antibody si Freya muere contra el Lion? Porque para morir contra el Lion hay que ser manco de cojones. Con lo cual, no voy a hacer un backup para peleas donde es imposible morir a no ser que seas un manco y mueras a propósito. Esa es la mentalidad, ¿vale? ¿Es fácil morir contra Gizamaluke? ¿Es fácil morir contra alguno de estos magos? ¿Es fácil morir contra alguno de estos soldados? Bueno, no es fácil, pero puede suceder. Digamos que puede suceder. Puede suceder que moramos contra algún perro y a partir del disco 3 no puedes morir. Es decir, los backups normalmente es porque en el disco 1 has muerto en alguna de estas peleas, te faltan dos de AP, el Gizamaluke te ha trolleado, ha muerto Freya, y ya está. A partir de aquí, a partir de los perros, en Alexandria, ya no hay excusa ni hay fallo. Ahí nos toca el Gifatree, nos toca que eso son encuentros aleatorios y podemos matar a los que queramos. En Freya, como realmente en el disco 2 a partir de aquí no aparece, pues empezamos ya en el disco 3. En el disco 3 tenemos que matar a un Epitafio, aquí no hay fallo, no podemos morir porque debemos matar a uno obligatoriamente. Contra Ark, si morimos, se va a la mierda el RAN, así que no podéis morir. Los ogros son obligatorios. Tajarka también es obligatorio, es un boss obligatorio, entonces no podéis morir porque si morís se va a la mierda el RAN. Entendéis, en el disco 3 realmente no puedes morir con nadie. Si muere un personaje, pues se queda muy atrás. Fijaos que Tajarka te da 22, te da 11, pero como tenemos Ability App, dobla la AP, te da 22. Utilizamos Ark, que también te da 22, utilizamos Tajarka que te da 22. Utilizamos estos bosses para aprender las habilidades necesarias. Son muy importantes. En Steiner igual. Fijaos, vale a Pira, te da 11. Tajarka te da 22. Aquí aprovechamos para aprender Char, Devil Killer, Distract, todo. Con lo cual, en el disco 3 no, no, no moráis contra bosses, porque si morís contra un boss, se va a la mierda todo. Ese personaje ya no puede aprender nada. Porque recuperar 22 de AP o 11 de AP es una locura. 11 de AP aún. 11 de AP, si pones Ability App, te dedicas a matar 3 ogros seguidos, bueno, te puede. Pero... Es una locura, es una movida. Es un RAM muerto, normalmente. Dicho esto, que me estoy alargando, llevo 10 minutos, pero quería dejar claro por qué no voy a hacer backups de todo, porque realmente no es necesario. No moráis en el disco 3 con nadie. En el disco 2, a partir de Real Buimago, no moráis. Contra Hidgar no moráis, no podéis morir con Zidane, con el resto sí. Contra Soulgate imposible morir, a no ser que quieras matar el RAM. Contra Amaran igual, los Mistodons igual no deberías morir, etcétera. Resumen. Disco 1 es donde se puede morir, donde es más probable perder AP, el principio del disco 2 también. En Clear. Ya está. A partir de aquí, he hecho backups. Algunos backups. ¿Qué hacemos? Vamos a ver. Black Mages en Gizamaluke. Este es al principio del RAM. Esto también es importante. Al principio del RAM. Contra Prison Cage. Contra… No me acuerdo cómo se llama Prison Cage y el otro no. Plan Brainer. Que luchas con Blank, Zidane, 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 Zidane. Contra Zidane. En fin. El principio del disco 1 es fijo. Menos el Black Walsh 2. El Black Walsh 2 puede morir Zidane, puede morir Zidane. No hay problema realmente. En el tutorial ya os dije que si moría Zidane contra el Black Walsh 2 no hay problema de AP. Que ya el tutorial lo he hecho para que no haya problema de AP, así que no os preocupéis. El primer punto importante es el Black Mage. Los Black Mages de Gizamaluke. Aquí es el primer punto importante para no perder AP. ¿Qué hacemos? Imaginaos que éramos espalmados. De hecho no estáis viendo el asunto, pero se ha ido a la mierda el emulador. Vale, que se ha ido a la mierda el emulador. Este es el primer punto donde queréis fijaros en el AP. Quizá maluque. Aquí, imaginaos que luchamos contra estos pavos y ha muerto Freya o Zidane. ¿Qué hacemos? Zidane, si muere Zidane, como veis aquí. Primero os voy a enseñar para que sepáis analizar esto, y luego os enseño mi backup. Como veis aquí, por ejemplo, si muere Zidane, ¿qué está aprendiendo? Antibody. Imaginaos que hemos muerto en una pelea. Hemos recibido solo dos de AP, porque en la otra pelea ha muerto. Son 18, y Soul Cage nos da 18, porque tiene Ability App. 9 por 2, 18. Vale, no hay problema. Aquí, Insomniac, da igual que perdamos 2, 4 o 6, porque aquí recibimos un huevo de AP. 7 de AP. No hay problema. Man Eater. 21, pues 23, porque hemos recibido solo 2. 21, 16, 3. Lo hemos aprendido. No hay problema. Y Soul Blade, no hay problema. Como veis, Zidane, hemos analizado qué está aprendiendo, y realmente si le faltan 2 o 4 de AP aquí, no hay problema, porque siempre va a recibir más AP, es necesario. Perfecto. Para Freya, ¿qué tenemos aquí? Tenemos que si fallan 2, es 2. 13. Claro, 8. 6. Y 1. Falta 1. Peer Killer. 28, 23. 21. Aquí, 8. Faltan 2. Cover, sí que está bien, porque recibe 5 más. Aquí falta 1, que serían 3, 6. Aprendido. Dragon Killer, faltan 2. Y Level Up, faltan 2 igual. La hemos liado. ¿Cómo fixeamos esto? Vale. Si muere, primero. Porque encima me he equivocado aquí. La acabo de... La acabo de... Estoy abriendo el emulador, eh. Esto va a ser un poco largo, pero es que no sé cómo hacerlo para enseñar todo y toda la mandanga. Como este es el vídeo de los mancos, no me siento mal si tenéis que esperaros y tal. Vale. Aquí. Este menú es Optimize, Optimize, Coral Ring, Germinas, Alert, Man Eater, Cover, Clear Headed y bueno, hacia atrás. ¿Vale? Entonces, aquí está prendiendo Antibody. Que tenemos 5 menos... Perdón, 2 menos, porque... Aaaa... 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 Ha perdido AP contra los Black Mages, hemos supuesto. Con lo cual, faltan aquí, en vez de 4, 6. ¿Qué hacemos? Pues un backup sería... Lo voy a apuntar aquí. Bueno, realmente no. Realmente ya lo tengo puesto. Mata a 1 en Cleira. En Cleira Trunk, matamos a 1. Aquí. Es decir, aquí, pero bueno. En todo Cleira Trunk, antes de Landlion, matamos a 1. Que ya dije que beneficiaba por el tema de la experiencia y la pasta. ¿Vale? Con esto, ya lo tenemos. ¿Qué más? El Beard Killer. Equipamos Bronze Armor y matamos a 1 en Cleira. ¿Por qué? Porque el cover lo aprendemos de sobras. Entonces, si equipamos Bronze Armor aquí y matamos al que tenemos que matar, nos da 2. ¿Os fijáis? 2. Con lo cual, ya hemos recuperado esos 2. ¿Qué más? Ah, y la segunda opción en Cleira. También el Dragon Killer. Que hemos dicho, el Dragon Killer. Como tiene equipado Javelin, pues recibe los 2. Y el Level Up. Le faltan 2. Pero hemos recuperado los 2. Y os acordáis que os dije, si matáis 0 en Cleira, es decir, aquí, tenéis que elegir la segunda opción en Cleira. Al final, cuando tienes que salvar a la madre con los hijos, en vez de luchar contra 2 soldados, luchas contra 3 y recibes 1 de AP extra. Con lo cual, ¿cómo solventamos todo esto? Pues equipamos en Cleira Trunk, donde estoy, Bronze Armor, y matamos a 1 extra. Mata 1 extra. Bueno, no, 1 extra no, porque realmente no tenemos que matar a ninguno. Pero matamos a 1 en Cleira, sí o sí. Y en Cleira, segunda opción. Así, este es el backup por si Freya muere contra los Black Mages, contra una pelea de los Black Mages. Si muere contra 2, pues tenéis que matar a 2 en vez de a 1. Pero si mueren 2 peleas contra los Black Mages, es que sois muy malos. Porque no cuesta nada resucitarle antes de matar al Black Mage. Dicho esto, ahora voy a ir más rápido porque ya os habéis enterado de cómo analizar esto. Quizá maluque. Si muere Freya, tenéis que, en Cleira, en Cleira aquí, equipar Bronze Armor y matar a un enemigo. Luego, Oilbert, equipar Bronze Armor y matar a un enemigo extra. Esto quiere decir que en Oilbert, cuando matamos al Epitafio, equipamos Bronze Armor. Y matamos a uno extra. Puede ser un Ogro u otro Epitafio. Es mejor. Ese es el backup. Luego, con Zidane, tenemos que matar a 2 enemigos en Jifatri. Por supuesto, si muere Freya, haces esto. Y si muere Zidane contra Gizamaluque, haces esto. Matas a 2 enemigos en Jifatri. En vez de 1, matas a 2. Ya está. Contra los soldados o los perros en Alexandria. Los soldados en Cleira o los perros en Alexandria. Si muere Zidane, no pasa nada. En una pelea, si mueren 50, pues evidentemente sí que pasa. Pero si muere en una pelea y os falta P, en Zidane no pasa nada en Freya. En Oilbert, tenéis que equipar el Bronze Armor y matar a un enemigo extra. Ya está. Como veis, estas son las peleas donde podéis morir, donde es fácil. Black Mage es en Gizamaluque, hacéis esto. Si morís en Gizamaluque, Freya necesita hacer esto. Y en Oilbert, necesita hacer esto. Y Zidane, si muere, necesita hacer esto. Cleira, los soldados. Freya, necesita hacer esto en Oilbert. En Gif Atreed, al final del disco 2, ¿os acordáis que dije, hostia, si Amaranth, si no matáis nada al acabar el disco 2 y os sale solo una pelea contra un solo Mistodon, entonces tenéis que hacer un backup? Vale, este es el backup. En el menú de Pandemonium, equipar el Adam Best en vez del Chimplate. ¿De acuerdo? Entonces, hacéis eso. No hace falta equipar el Devil Killer. En el menú de Pandemonium, al final, cuando tienes que vender toda la traca y hacer el equipamiento con la música épica y tal, pues ahí, en vez de equipar el Adam Best, en vez de equipar el Chainplate para ponerle Devil Killer, equipáis el Adam Best. Y le equipáis Bird Killer, evidente. Evidentemente. Para el Silver Dragon. Y ya está. Y antes de Madderis, equipáis el Chainplate con el Devil Killer. Este es el backup. Así de simple. Por cierto, Amaranth aprenderá HP más 10%. Lo aprende, si os fijáis aquí. Lo aprende... Luego, hay una pelea interesante. Hemos dicho que en el disco 3 no muráis, excepto al final. Al final, el Silver Dragon, si hace doble shockwave, puede trolearos. Y estáis en la tesitura de, mato al Silver Dragon con alguien muerto o resucito y me arriesgo a que me mate el Ran. Vale. Pues si estáis en esa tesitura, no sabéis qué hacer y matáis al Silver Dragon. Si Freya muere, está muerta. Solo tiene que sobrevivir contra el Nova Dragon. Nova Dragon es el dragón del disco 4. Si Freya muere contra el Silver Dragon, contra el Nova Dragon tiene que sobrevivir. Sí o sí. Y luego, contra Maliris, le quitáis Dragon Killer y le ponéis Ability App. Para que en vez de 10 de AP, reciba 20. Ese es el strat. Y acordaos de ponerle Dragon Killer contra Tiamat, que se lo habéis quitado. Y si Steiner muere contra Silver Dragon, tiene que sobrevivir contra el Nova Dragon, contra el Tiamat y contra Kraken. Esos tres. Para que aprenda a curar siplas. Y contra el Nova Dragon, si Freya muere contra el Nova Dragon, como veis, no hace falta que sobrevivan. Pero si Freya muere contra el Nova Dragon, no pasa nada si ha sobrevivido contra el Silver Dragon. Si no ha sobrevivido contra el Silver Dragon, tiene que sobrevivir contra el Nova Dragon, si no, os vais a la mierda. Porque no aprenderá de Build Killer. Y Steiner, si ha sobrevivido contra el Silver Dragon, y muere contra el Nova Dragon, tiene que sobrevivir Tiamat y Kraken para la curar siplas. Si no, no la aprende y os vais a la mierda también. La curar siplas, acordaos que es que no falla. Así que tiene probabilidad de fallar. Podéis tener Potra y que no falle nunca sin la curar siplas, pero no es plan. De todas maneras, si estáis en esa tesitura de hostia, ¿tengo que sobrevivir? ¿Tengo que resucitar? ¿O tengo que matarlo? Si en este turno puedo matarlo, ¿lo mato o resucito? Y me arriesgo a que me mate. Bueno, podéis decidir, podéis elegirlo. Yo, claro, para ir a un buen tiempo, hay que arriesgarse. Lo que sucede es que si puedes resucitar y no corre mucho riesgo, pues está bien. No tiene que hacer backups. Pero al final es un lío mental. Bueno, estas son las peleas más importantes. No hay mucho más que decir. Vamos a analizar ahora rápidamente a Zidane. Ability App lo tenemos fácil. Aprende Nark, Ogre, nada. Aler lo mismo. Aler lo mismo. No hay problema. Antibody tampoco hay problema. Beard Killer tampoco hay problema. Así que hay problema si muere. Hemos dicho que... Bueno, en Sight son 3 de AP. Pero claro, si te falta más, simplemente matáis más en Jepha Trin. No hay problema. ¿Qué más? Contra quién podéis morir. Si morís contra Helgaard, os vais a la mierda. Contra Soulcage, os vais a la mierda igual. Amaranda igual. Amistodans igual. Contra Arco, os vais a la mierda. Otra Red Dragons. También os vais a la mierda por el tema de la experiencia. Y... 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 Otra cosa que os quería comentar es que si... Amarant... ¿Os acordáis que contra Amdusias os dije que tenéis que matar a Zidane y que sobrevivan solo a Amarant y Freya para que lleguen al nivel 24? Porque si sobrevive a Zidane, llegan solo al nivel 22. Llegan solo al nivel 22. Está bien, el damage roll de sus ataques va a ser menor. Lo que sucede es que no vais a poder equiparos. Estos son los menús que tengo. No os lo voy a pasar. Hay una guía de Matsuki. Que está muy bien. En speedrun.com. Pero... Yo no lo paso. Porque... Son un lío. Mmm... Aquí. ¿Dónde? ¿Dónde? Lo tenéis que activar. Pero no le desequipamos el Clear Headed. Si os acordáis. Si está al nivel 24. Si está al nivel 22, Amarant tiene que desequipar el Clear Headed ahí. Si no, no vais a tener cristales suficientes para el Body Temp. Y... Aparte... Si muere contra Gryzamaluke, Freya... Me parece que... Claro, le faltan... Estos son 9. Claro, son 9. De Antibody. 4. Vais a tener que matar a 2. Vais a tener que matar a 2 en... 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 El Clear Headed Rank. Pero Antibody no es tan importante. De hecho, yo no lo contaría. No os preocupéis por Antibody. Antibody... Mira, os voy a enseñar dónde... Os... Eh... Dónde es importante Antibody. Antibody es importante solamente... O sea, aprendemos Antibody solamente... Te enseño, eh. Vamos a ver... En el disco 2, nada. En el disco 3, Meti Gaming, nada. Con Freya, eh. Estoy hablando con Freya. Antibody es simplemente para... Antibody es simplemente para... Tampoco... ¿Vale? De verdad no me acuerdo ahora, porque yo lo hago diferente. Pero... Le equipamos al Antibody aquí. El Antibody no lo tienes. Así que lo tienes. Hostia, vale. El Antibody no hace falta, realmente. No hace falta. No hace falta, no hace falta, no hace falta. Soy gilipollas. Bueno, pues... Habéis descubierto algo conmigo. Habéis descubierto que el Antibody... Eh... Vamos flying con el Antibody. No hace falta. Y de hecho, Freya solo lo utiliza contra el Lich. Así que... Que le den por el culo al Antibody. Vamos a... Os voy a enseñar otra vez la ruta. Donde aprendéis cada cosa. Hacéis aquí una Screen. Pim pam. Freya. Aquí. Stainer. Esto. Y Amaranth. Aquí. Y os enseño otra vez. Esto. Que es muy simple. Y ya está. ¡Hala! Ya lo tenéis. Ya podéis hacer runs. Aprendedlo. Y... Aprendedlo y... Me decís. ¿Qué tal? Si os falta alguna información o lo que sea... Eh... Me decís. Por mi parte... Adiós. Adiós. Ja. 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 Gracias.